¡Gracias! Acércate y bésame Y para otra vez el tiempo Haz un milagro otra vez Que lo que encierran tus ojos El corazón me ha de abrir Así pongan mis rojos Mi día se hace por ti La noche empieza en tus manos El pensamiento de ti Anclado al pie de tus manos Y si encuentras mi amor No, no le cierres las puertas Abre y déjalo pasar Y dile que aún no recuerdas Solo escucho tu voz Pongo a Dios por testigo Haz un milagro otra vez Conmigo Haz un milagro otra vez Y déjame a ti prendido Que el pulso del corazón Me lo marque tu latido Y si encuentras mi amor No, no le cierres las puertas No, no le cierres las puertas Abre y déjalo pasar Y de que aún lo recuerdas Solo escucho tu voz Pongo a Dios por testigo Haz un milagro otra vez Conmigo ¡Gracias!